y tenemos a Marianita en la línea. Marianita, ¿cómo estás? Ay, Maxín, hermosa, ¿cómo estás, mi amor? Anita, un beso también, y a mi pepillo, querido. Aquí está tu pepillo, hermosa. Ay, te estoy viendo todas las noches en la serie del Chema Venegas, que besajos con Paco de la O. Pero está bueno tu personaje, ¿no? No, pues bueno, es un personajasazo, vela, toda. Eso estoy viendo, que está muy interesante. Oye, Marianita, pero no paras de trabajar, ¿verdad? Ay, gracias a Dios, pepillo, no paro, gracias a Dios. Sí. Pero de ahí saltaste, de ahí saltaste a la del Señor de los Cielos, ¿verdad, Mariana? Exactamente, de hecho estoy ahorita yendo hacia mi llamado, estoy ahorita en la quinta temporada del Señor de los Cielos con el mismo personaje que en el tema, nada más que dieciocho años después. Oye, Mariana, pero entonces, ¿cómo te da tiempo entre la serie y la música? Andas también bailando cantando por la vida. Pues mira, la verdad es que estoy como en una etapa bien padre de mi carrera musical también, porque he tenido muchísimo éxito con estas dos colaboraciones que hice con con estas grandes agrupaciones, con Aarón y su grupo de visión, que está el sencillo de Tebas, súper en los primeros lugares en todo el sureste de México, y estoy también con la sonora de Amita, con el, con la canción de Escándalo, que ha sido su primer sencillo, ya se ganaron disco latino y todo por este tema. Ajá. Y estoy súper contenta, estoy trabajando con los dos, nos está yendo muy bien, y no paro, gracias a Dios. Oye, y también con Camejo, ¿no? Ahí andabas. Bueno, estuve con Camejo un tiempo, ahora no. Ahora estoy cantando con estas dos agrupaciones, y bueno, por supuesto, mi show también. Oye, ¿y te das tiempo para el novio español también? No, ya no tengo el novio español. ¿Ya no estás con el español? No, ya no. ¿Estás guapo? Ah, muy bien. No. ¿Cómo? Pues es que con tanto trabajo, ¿verdad? Pero ¿tienes otro novio o no tienes novio ahorita? Sí, tengo un galán, tengo un galán. ¡Ándale! No lo voy a enseñar porque después ya ya saben, mientras que nos lo tenga en la luz pública más me duran. Ah, mira. Porque luego no entienden, ¿verdad? Todo el show. No, ellos entienden perfecto, ellos no tienen nada que ver, lo que no, la prensa es la que no entienden. Pues sí, porque tú andas viajando de aquí para allá y ellos quieren tenerse ahí a su lado, ¿no? No, bueno, la verdad es que, este, yo creo que quien quiere estar conmigo sabe que mi prioridad es mi carrera y que así soy. Yo no, la verdad, yo creo que quien te ame, te ama como eres. Y yo quiero a una persona que me complemente en mi vida, no una persona que haga, que quiera que yo haga lo que quiera. Claro. Oye, ¿y tu madre hermosa, cómo está? Ay, muy bien, mi mamita, bien. Gracias a Dios, con mucha salud, guapísima, llevo a cumplir años, estoy feliz. Sí, porque no, no pudiera tu cumpleaños ese día, pero fui al otro día a tu fiesta, pero al, al baby shower de mi, de mi hija. Sí, exacto, la Arletita. Sí. ¿Qué ha sido a ver al niño de Arlet? Claro. Sí. No voy seguido porque estoy, claro que lo fui a ver, ya lo conozco y todo, pero no, no voy seguido, Pepillo, porque estoy a tope con las grabaciones. Claro. Pues sí. Sabe, y luego termino muy tarde y ya el bebé está súper dormido, pero está precioso. Me imagino. Sí, muy bonito. Oye, Marianita, y este, y para conservar ese cuerpazo, ¿haces dieta o ejercicio, qué haces? Pues vengo saliendo del gimnasio, imagínate, me paro, o sea, la verdad es que sí, me paro temprano, hago ejercicio, me cuido muchísimo, pues hay que hacerlo, no hay de otra. No, pues se nota. Pero también es genética tantito, ¿no? O qué. O sea, sí tengo buena genética, pero mi amor, o sea, cuando uno ya tiene cuarenta años, ¿qué se puede? Ah, te tienes que cuidar. Tú tienes todo, tú todo lo tienes en tu lugar, Marianita. Pero es que mi trabajo me cuesta, mi amor, si le echo ganas al gimnasio. Pues sí, se nota, Marianita. Oye, ¿y ahorita dónde te vas a presentar? Pues mira, me voy, me presento este fin de semana, este domingo, con Aarón y su en Chalco. Ajá. Este, me presento el de agosto también el de agosto también. Este, el dieciséis de agosto también. Trabajo muchísimo con Aarón. Qué bueno. Tenemos una mancuerna padrísima. Oye, y también la sonora dinamita les va súper bien, o sea, que tienen dos grupazos. Sí. Y aparte muy diferente es todo lo que canto con cada uno, a pesar de que son cumbieros, la verdad es que hemos hecho una buena mancuerna. Estoy muy contenta, gracias a Dios, con mucho trabajo. Qué bueno, Marianita, te mandamos un beso con mucho cariño, que te vaya muy bien. Ay, gracias, gracias, amores, los quiero, les mando un beso, y este, gracias por tomar la llamada y por estar pendiente siempre. Al contrario, un beso. Yo no te digo nada de tu mamá porque todos los días me escribo con ella. Sí. No, pues ya lo sé, te espero el veintidós, que es su cumpleaños, te amo. Ah, bueno, pues para juntarnos, órale, besos. Dale besos de mi parte también, Marianita, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Adiós, que te vaya bien.